Llevo toda la semana leyendo titulares y estaba deseando que llegase el día de hoy, como todo el mundo, vaya. Este equipo se llevará la victoria a continuación en EATV. Hola a todos desde uno de los estadios más icónicos del planeta fútbol. Estamos en Buenos Aires, concretamente en el Estadio de la Bombonera, con todo listo y preparado para disfrutar del partido de hoy. En la cabina de comentaristas, los dos desean. Estamos Miguel Ángel Román, un servidor, y DJ Mario con muchas ganas de narrarlos este partido. Menudo partido el que nos espera. Confío en que veamos buen fútbol y goles en este partido. No se puede esperar menos de un encuentro como este. Miguel Ángel, espero que tengas la voz en condiciones óptimas. Creo que nos espera un partido intensito y que no vas a tener ni un respiro. Vamos a repasar la formación de Argentina. Emi Martínez bajo palos. Por delante Otamendi liderará la defensa con... ¡Va directa a gol! ¡Impacta en el larguero, pero no ha salido! Cambiamos de camisetas en la posición. Si siguen generando ocasiones así, marcarán el primero enseguida. ¡Cuidado que el balón sigue aún en juego! ¡Al final se acaba el peligro! ¡Jorginho! Y qué decir de Leo Messi que no se haya dicho ya, Mario. Uno de los grandes de la historia. Es un jugador muy creativo que no se achanta cuando los defensas se cierran sobre él. Tiene muchos recursos y es capaz de dar un pase de gol sin mirar o de hacer un regate imposible en una baldosa que desarme a toda la defensa. ¡La tiene Julián Álvarez! ¡Jotepol! Controla Molina. ¡Ese centro a la olla! ¡Busca remate! Tenía el centro, pero despejan. ¡Jotepol! Pelota para Cuyas. ¡Reacciona bien y corta el peligro! ¡Espinazzola! ¡Menuda pérdida de Italia! ¡Parela intenta un recorte por la banda! ¡Enzo! ¡Entrada de Manuel! ¡Recibe perfectamente a la espalda! ¡Y ahí está el tanto! ¡Es gol! ¡Abre la lata con este gol! ¡Vemos otra vez la jugada del gol! ¡El pase al hueco ha sido para que le inviten a una cena! ¡Qué calidad! ¡Y el disparo ha sido espectacular! ¡Qué ida de hoy! ¡Ha golpeado el balón como si le fuese la vida en ello! ¡Y eso que podía tirar a colocar! ¡No me sorprendería que hubiese abollado la pelota! ¡Ha sido el primer gol del encuentro! ¡1 a 0 en el marcador! ¡Acuña! ¡Dicolás Otavendi! ¡Heinzo Fernández! ¡Romero la controla! ¡Acuña! ¡Argentina avanza y arma el ataque! ¡La jugada no prospera! ¡Vuelta a empezar! ¡Es falta! ¡Detiene el partido para pitar libre directo! ¡Aro ha reaccionado bien en ese tiro libre! ¡Ahora les toca recuperarla! ¡Recibe Messi! ¡Leo Messi! ¡Consigue despejar el balón! ¡Chorginho! ¡Juega Donpo! ¡Parela! ¡Til Lorenzo! ¡Pelota para Berratti! ¡Va a desaprovecharla! ¡El balón que da suelto! ¡Sigue habiendo peligro! ¡Para la grandiosa! ¡Parela! ¡Parela! ¡La cuelga desde la esquina! ¡Se hace con la pelota majestuosamente! ¡Di María! ¡Están subiendo la intensidad! Tome que falta y será libre directo Ahí está Rodrigo de Paul Para Di María Aleja del peligro La tiene Julián Álvarez Podría ser gol Bloquea la oportunidad Ha ido con todo A la contra, la jugada promete Cortó el pase y finiquitó la jugada Recibe Messi Puede igualar el marcador Buen bloqueo del tiro Madre mía, cómo la protege Consiguen despejar el balón Nonto Creo que tenía mejores opciones A ver si llega a su destino Balón para Di María Y esa va adentro ¡Gol! Se pone la cosa interesante Con el empate Vemos otra vez la jugada Ese pase al hueco ha sorprendido a la defensa Y la definición de Di María en la distancia corta ha sido perfecta Reanudamos con uno a uno en el marcador Pelegrini Con el once La tiene Julián Álvarez No se lo ha pensado Banderina apuntando al cielo Nicolo Varela Este es Marco Berratti Lorenzo Pellegrini Entrada oportuna que le sirve para recuperar la posesión Messi Progresión de ataque del equipo argentino Reciben a Callister Buena ocasión para adelantarse El balón llega sin complicaciones a sus manos Les toca recuperar de nuevo Giorginho Giorginho Donto Roba el balón y desbarata el ataque rival Ojo al jugador argentino que ha encontrado espacio para atacar Ya ven la red Atención ese rechace Y acaba dentro Gol Se aprovechan el rechace para marcar Aquí tenemos repetido el gol que acaba de subir al marcador Fruto de una buena parada del guardameta No se le puede achacar nada al cancerbero Porque la parada es de muchísimo reflejo Pero tiene la mala suerte de que el rechace le cae justo al rival Reanudan desde el centro con 2 a 1 Lorenzo Pellegrini Ha visto la falta pero deja que sigue el juego El futbolista italiano recorre espacio pegado a la tiza Desde aquí parece hasta fácil Vaya momento para recuperar la posesión Terreno abierto para correr Tremenda visión de juego No hay tiempo para más Se acaba la primera mitad Y nos vamos al descanso Me ha convencido bastante la primera parte de Messi Mario Daba la sensación de estar por todas partes ¿No crees? Está jugando de fábula en este partido Y además ha puesto por delante a su equipo en el marcador cuando más falta hacía Ojalá caigan más goles Hora de comprobar si la charla en el vestuario surta efecto en ambos equipos Sigue con la pelota en los pies Rodrigo de Paul Es un señor robo Así se hace Y Lorenzo Concede un libre directo como consecuencia de esa acción Aún queda trabajo por delante pero tiene la banda libre Pero es lo que tiene estar bien colocado en defensa En cualquier acción recuperas la pelota Terreno abierto para la galopada y puede haber peligro Y aquí vemos repetido el gol Fantástico pase hacia atrás Y gol Gol, 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 gol Gol que les da más de medio partido con esta ventaja de los tantos Y aquí vemos repetido el gol En primer lugar, el pase atrás Que ha sido perfecto Y qué podemos decir del tanto, menudo zambombazo Le acabó metiendo al balón Le pegó con todas las fuerzas que tenía dentro La guinda perfecta para esa pedazo de jugada Reanudamos el partido con 3 a 1 Francesco Acherri La juega Pelegrini Jorginho Qué bien trabaja este equipo La presión alta Atención, que pueden salir en estampida Falta ley de la ventaja Aquí no se par La tiene Messi Puede colgarla al área Ponen fin al ataque La tiene Messi Va a marcar, va a marcar Bloquea Buena defensa en esa jugada Un momento de despiste Y ya sabes lo que pasa Corner para el equipo rival Se produce el cambio Veremos si le sale bien La cuelga desde la esquina Y fija el balón Recibe Messi La tiene Julián Álvarez Intercepta con clase Saca el corner con fuerza Lo consiguió dirigir el cabezazo Buena presión Perratti Solo queda media hora Para el final de la segunda parte Han perdido la posición Spinazzola Tiene que mantener la cabeza fría Si la recuperas tan arriba Tienes mucho ganado Ha respondido con una muy buena parada Sí, ese podría haber sido otro gol Pero no le ha dejado marcar Hay movimiento en el banquillo Cambio Con el 26 Verani Saque de esquina Que va directamente al área Juega Di María Ahora Acuña Se pone en medio del disparo Y desbarata el peligro Perratti Perratti Progresa con la pelota Puede haber peligro Palón rechazado Que supone un corner Para el rival Centro que busca remate Se hace con ella Pero no se puede liar Al rescate de su equipo Bloquea la trayectoria El fideo Progresa bien en ataque Buena posición para el centro El segundo tiempo Tiene los minutos contados Sí Concretamente La fiel inmóvil Tremendo bloqueo Argentina regala el balón Ha habido falta Pero la acción va a continuar Pues se lleva la contraria Parece que al final Sí pita falta Muy buena definición Desde el área pequeña Desde esa distancia No se puede fallar Y así ha sido Sube el 3 a 2 Al electrónico Di María Quiero fior este pase La toca Pellegrini Le pega Coseri cantar Para su guardameta Es intento Un pase imposible Y gol ¡Tro más! Y pone en tierra De por medio Con dos goles No hay dudas De que ese balón Al hueco Ha sido determinante En este gol Por muy fácil Que parezca Marcar desde ahí Miguel Ángel Había que hacerlo Con este llevamos Seis goles Como seis soles Cuatro a dos Quiere conectar Entre líneas Nada Que no hay nada Que rascar Cuidado con el balón Al hueco Recibe Julián Álvarez A ver Cómo acaba esto Parado De los que le comen La moral A los rivales Totalmente seguro Que a la próxima No va a saber Ni cómo chutar Bien dirigido Ese córner Había que despejarlo La tiene Messi Madre mía Qué forma tan buena De defender Ferrazzi Controla Rafael Toloi Sus facultades Defensivas No son bongo De pavo Ojo de María Que amenaza Con chutar No tenía espacio No tenía tiempo Y aún así Ha conseguido Detener el balón Es toda una hazaña Reflejos Y buena técnica Le sustituirá Con el 5 Barrián Messi mete La pelota en el área No me lo creo Qué parada Ha detenido Un cabezazo Casi imposible De salvar Brutal la parada Ese remate De cabeza Era casi Perfecto Pelegrini Ojito que el equipo Va directo Hacia la portería Pelota para Berratti Decide meterse Hacia adentro Ganan la posesión En el último tercio Messi Balón para Rodrigo de Pol Gran ocasión Para la araña Gol Gol Amplía la distancia 3 Y salvo catástrofe Se van a llevar La victoria hoy Aquí nos pone La repetición De la jugada El pase al hueco Ha sido de categoría Y ojo Que el golpeo Es una barbaridad No sé Si le quedarán Fuerzas en la pierna Tras ese disparo De loco 5-2 Muchos goles Aunque mal repartidos La falta es clara Pero el juego continúa Y va con todo La tiene Di María Recibe McAllister Mucho cuidado Con Julián Álvarez Para él Infracción castigada Con falta Tiro libre Consigue despejar el centro Termina el partido Con el pitido final Muy buen resultado Para Argentina Que se marcha Con una gran victoria Han demostrado Tener mucha pólvora En este encuentro Han querido darle oportunidades A sus rivales Y así lo refleja El marcador Fantástico partido Que hemos visto hoy Por parte de Julián Álvarez Cuando está a su máximo nivel No tiene comparación En Argentina Se va el vestuario Siendo una de las figuras De los suyos Y del partido Con dos goles En su cuenta particular Y la satisfacción Del trabajo bien hecho Buen partido chaval Quareil Gracias.